Quiero compartir con ustedes esta canción que hice para un huichal mapuche confeccionado por Ana Pahillamil de Nueva Imperial. Entrelazando flores voy señores Entrelazando flores voy señores Con aroma ancestral voy tejiendo mi huichal Con toditos los colores Entrelazando flores señoritas Entrelazando flores señoritas Son para no olvidar si alguna marchita está Al pueblo con sus dolores Al pueblo con sus dolores Flores de soles, viento, tiempo y agua Flores de soles, viento, tiempo y agua Flores que nacen de noche y madrugada Flores de soles, viento, tiempo y agua Flores que nacen de noche y madrugada Flores de soles, viento, tiempo y agua Entrelazando flores que den vida Que despierte la tierra con su fuerza guerrera Y que brote los amores Y que brote los amores Entrelazando flores mensajeras Entrelazando flores mensajeras Mensaje de hermandad que se vuelva libertad Al compás de los tambores Al compás de los tambores Yes! ¡Gracias!